muy bien este es el vídeo número 151 del curso de proyectos de software estamos configurando flags se que el alquemy el orm que utilizaremos para gestionar los datos de la base de datos para nuestro modelo relacional perfecto entonces en el vídeo anterior donde quedamos ya tenemos el enlace con la base de datos básicamente le estamos diciendo con esta expresión que la configuración de ruta de la base de datos se que el alquemy es esta expresión esta cadena es una cadena de conexión a una base de datos se que el alquemy luego averiguaremos el uso de este parámetro aunque en la descripción que nos da aquí explícitamente nos dice que permite al asignar false desactiva señales antes de cambio en los objetos ok vamos a ahora le pedimos más ayuda a chat y piti para qué sirve para qué sirve esta expresión bueno antes de que contín antes de ver esa respuesta podemos avanzar por aquí entonces nos dice que podemos definir modelos usando el objeto tv puedes definir modelos que representen tablas en tu base de datos con esto se crean todas las tablas se inicializa la base de datos sesiones y consultas con este básicamente con esta expresión podemos crear un usuario en la base de datos hagamos lo siguiente tomemos este código lo podemos pegar directamente aquí antes haré un cómic que diga inicialización de la url de la base de datos seleccionamos se que light ok y pegamos por aquí creo crea una tabla que se llama usuario con id username y correo electrónico en la primera columna es un entero que sirve como llave primaria y username es un campo tipo cadena debe ser único y no permite valores nulos de forma similar para email tenemos que es una cadena de longitud 120 deben ser valores únicos y no permite valores nulos perfecto escribimos aquí modelo de usuario perfecto después de ese modelo podemos invocar en este manejador de contexto todos los elementos que constituyen la base de datos empezando por este modelo que representa la tabla y usa entonces pegamos esto escribamos aquí lo siguiente creación de los artefactos de la base de datos de datos a ver tan 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 vayamos aquí nuevamente a chat GPT aquí y realicemos esta consulta es primero que todo una inserción a ver tan ahí puede ser creamos un usuario escribamos aquí jon o jon o jon o arroba mail.co se agrega ese nuevo usuario la base de datos y con esta expresión se escribe se hace la escritura efectiva sobre la base de datos podemos imprimir todos los usuarios existentes vale entonces escribamos aquí flags run antes un commit un commit que diga ahora escribamos aquí instanciación de un objeto user de un objeto del modelo user ejecutamos hay un problema aquí y esta documental you attempt to use funcionality that needed the current application a ver tan 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 ese error se produce aquí en la línea veinticuatro la base de datos se creó no se alcanzó a crear en la línea veinticuatro en el archivo init dice runtime working outside of application context bueno voy a desactivar esto un momento control k control c limpiemos pantalla intentemos ejecutar nuevamente la aplicación ya quedó desactivado ya quedó desactivado this type limit that you attempt to use funcionality ok pero vale aquí se está haciendo la instanciación entonces metamos esto acá a ver ahí mismo e igualmente esta operación de consulta nuevamente ahora sí a ver por aquí la base de datos que se modificó este archivo de base de datos donde se almacena no se ha impresionado aquí en pantalla debería básicamente mostrar en pantalla los usuarios que están almacenados por aquí los voy a colocar aquí un print ok dos colocar aquí colocar aquí otro y acá otro a ver hasta dónde llega esto están por aquí ya hay un error porque se está tratando de hacer un duplicado es decir que esta sentencia si se ejecutó la de inserción pero no encuentro la base de datos aquí recursos no aparece vale entonces yo creo que la base de datos está localizada en otro lugar voy a preguntarle aquí a chat GPT quizás en en el en donde está el mismo ambiente virtual no por aquí tampoco aparece en la unidad se tampoco preguntemos la chat GPT donde donde queda almacenado el archivo aquí aquí donde queda almacenado el archivo aquí nosotros tenemos app.db regreso al código efectivamente ok y también le va a pasar el código completo de esta aplicación ok en el caso específico de SQLite a.db hay tres barras diagonales después de SQLite lo que indica que la base de datos SQLite llamada app.db se almacenará en el directorio de trabajo actual ejemplo si tu aplicación Flags se inicia desde entonces el archivo app debería quedar ahí dentro del mismo proyecto no sé por qué será que no está refrescando esto no aparece no aparece el git no lo reconoce en el siguiente video verificaremos que está sucediendo donde se almacena el archivo ok yo sé que dentro de la cadena de conexión de SQLite se puede especificar una ruta absoluta para que sea este mismo proyecto eso eso nos puede servir para para poder especificar la ruta concreta que sería el directorio el directorio digamos podríamos crear un subdirectorio o en la raíz de la carpeta del proyecto dejamos hasta este punto de la